director de la unidad de quemados del hospital Nearias Lora, que va a hablar con nosotros sobre la situación de las personas que se habían involucrado en la situación tan lamentable en el carnaval de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal. Lo tenemos. Muy buen día, doctor. Buenos días, buenos días. Un placer estar con su audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Bruno, ¿cuál es la situación de los pacientes que se vieron afectados por quemaduras la pasada semana en el carnaval de Salcedo? Bueno, nosotros recibimos dos pacientes, una femenina de 20 años con un 10% de superficie corporal quemada de segundo grado superficial en brazo y tronco anterior. Esa paciente nosotros la manejamos de manera ambulatoria y está yendo a curas interdiarias. Doctor, ¿qué es segundo grado para que la gente comprenda? ¿Qué afecta? A qué nivel, exacto. El segundo grado es una quemadura que afecta dos capas de la piel. Afecta la epidermis, que es la primera capa de la piel, y la segunda capa, que es la dermis. Dentro de ese nivel de segundo grado hay un grado más profundo, que es el segundo grado profundo, y un grado superficial. Eso es una distribución. Entonces, a pacientes se le dijo manejo ambulatorio. Tenemos un masculino de 53 años con un 43% de superficie corporal quemada, con un componente de lesión inhalatoria. La lesión inhalatoria la obtuvo porque las quemaduras en el traje fueron hacia la parte alta, entonces inhaló vapor, o la misma flama pudo haberla inhalado, una quemadura de vías aéreas superiores, supraglóticas. Por cual motivo este paciente tuvo que ser intubado, pero sus quemaduras son de segundo grado profundo y tercer grado. El tercer grado afecta las tres capas de la piel. Es una quemadura ya más profunda que el segundo grado porque afecta lo que es el tejido celular subcutáneo. Este paciente está bastante crítico porque tiene también enfermedades de base que aumenta su mortalidad. ¿Cuál es la edad de ese paciente? 53. Solamente la edad, él tiene la edad, ya el paciente quemado por encima de 50 años aumenta un 50% su mortalidad. Pero es un paciente también obeso, un paciente diabético, en los primeros días nos hizo una crisis de hipotensión, la cual hemos logrado estabilizar, pero el paciente es un paciente muy crítico, está en condiciones muy críticas, hasta el día de ayer. ¿Cuál es el pronóstico, doctor, para estos dos pacientes y el tratamiento para los mismos? No, para la joven, esa paciente está caminando a la cura, pero él tiene un pronóstico muy reservado. Con relación a los niños, eso se está manejando en Santiago y lo de aquí, lo de Robert Reed, creo que hay tres ingresados. En el día de ayer, Santiago recibió la unidad del Manfría, recibió el aporte de una piel de cadáver de Colombia. De eso le quería preguntar, precisamente. Sí, la ha utilizado ya, ¿cómo es el proceso? Bueno, eso es una cobertura temporal, eso es lo que nosotros llamamos un seno injerto, esa es una piel para cubrir. ¿La temporal no es la de cerdo que se le pone primero, doctor? Eso hace el mismo efecto, se busca el mismo objetivo con eso, lo que pasa es que esta es una piel más fina, más adecuada para eso, y da mejores resultados, pero el objetivo es el mismo. Tarde o temprano tiene que quitarla para poner alto injerto. Lo que se busca con esto es reducir la superficie corporal quemada para entonces con la piel que queda, porque muchas veces cuando las quemaduras pasan de un 50%, entonces tú sabrás que si yo tengo un 60% para cubrir, nada más me quedan 40 de piel, entonces no tengo piel para cubrir la superficie corporal que se quema, lo que se hace es que se trata de cerrar algunas áreas que cierren por segunda intención o por sí mismas, para entonces uno poder cubrir el paciente. Doctor, esta piel que vemos es la que está siendo manipulada en la unidad Tema Rosario, ¿es la de Santiago? Sí, esa es la de Santiago. Yo quisiera hacer referencia aquí de que hace un par de meses, si mal no recuerdo, me parece que fue cuando la explosión de San Cristóbal, yo explicaba por unas entrevistas que hicimos aquí la necesidad de la instalación de bancos de pieles regionales en el país. Actualmente, ¿cuál es la situación de la donación de piel en República Dominicana? Aquí tenemos una, en la Tema Rodríguez tiene un banco de piel. El Tema Rosario en Santiago. En el Tema Rosario, perdón. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos la ley, tenemos problemas con la ley de trasplante, no solamente para piel, sino para riñón, córnea, todo eso. Explíquese. Claro, porque aquí se puso la ley y nos educó a la población. Cuando tú le dices a un paciente cualquiera, al familiar de un paciente, mira, tu paciente falleció, yo le voy a tomar toda la piel para ponérsela a cualquier otro paciente que la necesite, el dominicano se niega. Ah, pero espérese, el problema no es con la ley, sino con la educación, entonces. Con la, claro, porque tú no puedes aplicar una ley donde tú no has educado a la población para aplicarla. O la aplicas, educando al paciente, o la aplicas de manera rígida, como en Colombia. Por ejemplo, en Colombia han tenido progreso en lo que es el trasplante y en lo que es la donación de órganos porque es obligatorio. Y todo paciente que sucumbe en un accidente, que va a un hospital, a ese paciente se le toman riñones, hígado, pulmones, córnea, todo. ¿Aún sea identificado y sus parientes aparezcan y todo? No, si llegó al hospital, si llegó al hospital, en cualquier accidente de tránsito, si va a cualquier hospital público, eso se va. Guau. De ley. Vaya. Bueno. Pero eso ha tenido su avance. Porque cuando le pasa a un accidentado, cualquier otra cosa que necesitan un órgano, ahí lo tienen. Claro. Claro. Bueno, doctor Bruno, en el caso de los demás afectados, aunque usted, digamos, en la unidad del Nearia Lora no los ha recibido, ¿cuál pudiera ser? Porque nosotros tenemos, estamos concebidos para adultos. De todas maneras, íbamos a recibir, íbamos a recibir un par de pacientes de eso para manejarlo. Vaya. Pero, ¿cuál cree usted? También tienen un pronóstico bastante, bastante sombrío. Ya incluso han fallecido dos. Ajá. Y lo demás, hay uno aquí en el Robarric con un 80%. El problema es la superficie corporal quemada, que son profundas. Entonces, son heridas quirúrgicas. No tenemos cómo cerrarlas luego. Es decir, que no hay una solución médica viable de cara a la situación actual que tienen esos pacientes. Bueno, el tiempo, tratar de ganar tiempo con ellos, que es lo que se está buscando con esta piel y la cobertura, tanto con apósitos como con seno injerto, o pieles artificiales, para ver qué porcentaje se pueda cubrir con ellos. Qué porcentaje se pueda ganar. Y regularmente, doctor, ¿qué tiempo toma, digamos, como usted señala, que hay que ganar el tiempo? Digamos, imagino que se refiere a postergar lo más posible. Sí, exacto. Regularmente, ¿qué tiempo toma, digamos, la sanación de este tipo de heridas en el grado particular que estos pacientes están? Dependiendo del grado. Por ejemplo, heridas que yo pueda manejar para revertir y que puedan cerrar por sí solas. Heridas de segundo grado profundo, con un componente mixto, que no estén tan cerca del tercer grado. Heridas de segundo y primer grado. Todas las lesiones que sean así, que yo pueda darle tiempo, voy a cerrar ahora. Las que son quirúrgicas, eminentemente, tienen que ser cubiertas con autoinjerto, porque yo tengo que retirar la piel quemada y en ese debridamiento que yo hago, se va todo lo que son las células regeneradoras de piel. Eso le iba a preguntar, que qué pasaba con las células regeneradoras de piel, que uno conoce, ¿verdad? No es que uno tiene conocimiento científico, pero uno en la calle sabe que dicen, bueno, que la piel se reconstruye o se regenera ella sola, ¿no? Cuando tú vas a la playa y haces una quemadura de primer grado, esa escamita que es la epidermis que se regenera. Entonces, todas esas que son primer grado, segundo grado superficial, pueden sí, porque no se ha perdido esa capacidad, pero ya cuando es tercer grado, segundo grado profundo, todas esas células, cuando no se queman, entonces nosotros tenemos que retirarlas con el debridamiento para poder ponerle el autoinjerto. Bueno, pues nosotros queremos agradecerle al doctor Eddie Bruno Vizcaíno, que es el director de la unidad de quemados del hospital Nearias Loras, por darnos esta panorámica de lo que podría ocurrir con los pacientes que fueron, digamos, objetos de esta lamentable situación en el carnaval de Salcedo. Muchísimas gracias, doctor. Hay una situación que nosotros tenemos que corregir en el país. No necesitamos tantas unidades de quemados, yo diría que una en cada región. Lo que nosotros necesitamos es que la gente no se queme. No se queme. Los dominicanos se están quemando porque no tenemos prevención, ya tenemos educación ciudadana. El dominicano no sabe qué hacer ante un hecho. Cuando uno se quema, ni tampoco el observador sabe qué hacer cuando está frente a un paciente quemándose. Entonces lo que hace es que un celular para grabar, cuando puede muchas veces salvarle la vida, es con un simple hecho de quitarte la camisa o buscar un manto y cubrir ese paciente para el oxígeno que está motivando ese fuego, se consuma y el fuego se apaga automáticamente. Yo vi en esos videos, lamentablemente, gente hasta con cartones tratando de apagar el fuego, lo que estaba aportando más oxígeno. Y eso es lo que hace que aviva la llama. Entonces, educación, una buena campaña de prevención para que el dominicano no se quede. Y también la formación y la educación sobre la donación de órganos, incluido el órgano de la piel, ¿no? Sí, eso hay que trabajarlo aquí porque la ley está ahí. ¿De qué año es esa ley, doctor? La ley de donación de órganos. Creo que es del 2000, si no me equivoco, o de los 90 altos, bastante altos, pero si no me equivoco creo que es 2000. Y entonces aquí tenemos una escasez. Cuando tú necesitas riñón o ya tienes que mandar a Colombia a buscarlo y todo eso, es un gran problema. Sería bueno invitar a las personas, invitar a la... Entonces, fíjate, fíjate una cosa. Nosotros tenemos aquí, somos el segundo país en accidente de motor. Lamentablemente, esos son unos órganos que todos se pierden. Todos se pierden. Finalmente, suceso. Porque no tenemos, se pierden las córneas, se pierden... ¿Sabe quizás los niños que se puedan, que puedan salvar su visión o su ceguera por un trasplante de córneas? Se pierden todas. Claro, claro. Entonces, eso hay que, eso hay que trabajarlo fuertemente. Pero es educando desde temprano para que ya nuestra niñez o nuestra juventud que viene, venga con otra cultura que no es la de nuestros padres. Y muchos de nosotros que tenemos, fuimos criados con eso, de que el es... Muchísimas gracias, doctor. De acuerdo a lo que nos dice, creo que sería bueno que nosotros en otra oportunidad invitemos a las personas del INCORT, que son las que trabajan con la donación de órganos y tienen muchos años pidiendo educación con respecto a este tema. Eso es así. Y ese es el tema importantísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Edi Bruno. Un placer estar con ti. Gracias, doctor. Yuri, tú sabes que yo tengo una inquietud, bueno, en torno a este tema, dándole seguimiento al asunto de Salcedo. Nosotros vimos el día de ayer que a la persona que la fiscalía en Salcedo detuvo, el bis Miguel Santos de Jesús, a quien señalan como el responsable de haber encendido los fuegos artificiales, que bueno, no fue nada premeditado ni nada, bueno, le dio un infarto el día de ayer y está hospitalizado, un preinfarto, recibiendo atenciones de salud. Un infarto, porque los preinfartos dicen los cardiólogos que no existen. Son infartos que se detectan en tiempo. Sí, según lo que se sabe. Sí, pero es un tema de falta de conocimiento. Según lo que se sabe, esto se produjo luego de que él se enterara del fallecimiento de su hijo-nieto, y aquí quería llegar, que fue el segundo fallecido de los que resultaron quemados en este incendio. El primero fue el niño de... Primero se dijo que de cinco años, pero la información luego se supo que de seis años, Adrién Leonardo Abreu, y el segundo que falleció de 13 años, Ángel Santos, que dicen que es su nieto-hijo. Ojalá si alguien de Salcedo nos esté escuchando y puede llamarnos para que nos explique. Yo no sé si esto fue una situación de incesto. ¿Cómo es que este segundo fallecido, Ángel Santos, de 13 años, que fue el adolescente que falleció, de los que resultó quemados, hijo-nieto de Elvis, Elvis Miguel Santos de Jesús? O sea, ¿por qué lo denominan como hijo-nieto de... No, tú sabes que lo más común es personas que los crían sus abuelos. Sí, pero no deja de ser nieto. Claro, pero... Seguro cuando se habla de la condición hijo-nieto es eso. Es eso, sí. Que hay un nieto que tiene un trato de hijo, digamos, por la crianza. Hijo de crianza. Claro, por la crianza. Bueno. Hijo de crianza, aunque biológicamente sea su abuelo. Ojalá que sea eso, pero si alguien de Salcedo se quiere comunicar con nosotros o nos escriba a cualquiera de nuestras redes que tenga la información exacta. Porque no está de más como tener esta información, ¿no? Y uno conocer un poquito más de los detalles que hay en torno a los involucrados en estos hechos, a las víctimas. Y este señor que, bueno, lamentablemente se le ve sufriendo muchísimo e incluso se ven las manifestaciones de los habitantes de Salcedo en torno a la pena de que este señor pues esté pasando por esta situación. Bien, nosotros ahora vamos a pasar a lo que tienen... a escuchar lo que tienen para decir nuestros oyentes.